Y justamente para hablar del tema, le agradezco la presencia en el estudio a José Ramón Ameiva, consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal, y te agradezco mucho por estar con nosotros, José Ramón. Bien agradecido, soy yo. Buenas noches, Pedro. La orden. Oye, pues hablar de una reforma política del Distrito Federal. ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene? ¿En qué beneficia a los ciudadanos? ¿Y cuál es el objetivo central de tener una Constitución? ¿Cómo es considerado el Distrito Federal y qué cambiaría? Bueno, pues el Distrito Federal actualmente es una entidad, más no un Estado, y tiene un régimen jurídico diferente a los de los demás Estados, pero además es sede de los poderes de la Unión y es capital de la República. Lo que se propone con esta reforma jurídico-política es que tengamos el mismo sistema de facultades que tienen los demás Estados, que sigamos conservando ese estatus de capital, de sede de los poderes de la Unión, y que se genere además un bono de capitalidad que sería el responsable de dar financiamiento a todas estas relaciones que tenemos con la Federación. ¿En qué se traduce? Se traduce en la existencia de una Constitución en donde no solamente nos va a dar a nosotros la oportunidad, como ciudadanos y como habitantes del Distrito Federal, de poder decidir cómo van a estar constituidas nuestras instituciones y cómo nos vamos a gobernar en cuanto a los principios de medio ambiente, de derechos humanos, de desarrollo urbano, en fin, de todos los temas de la ciudad. Y además de eso, bueno, pues tener opción incluso a la distribución de recursos que ahora le corresponden, por ejemplo, a los municipios y que, bueno, pues ahora a través de estos fondos de capitalidad han sido compensados, pero tener una, digamos, una igualdad plena, ser ciudadanos de un espacio jurídico similar a los Estados y además conservar el estatus que ahora tenemos como capital del país. Surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ahorita tenemos nosotros un jefe de gobierno. ¿Pasa a ser gobernador? El término continúa siendo jefe de gobierno y es el titular del Poder Ejecutivo. ¿Tenemos delegaciones? ¿Pasan a ser municipios? No, no pasan a ser municipios, son unidades territoriales que pueden ser delegaciones, pueden ser consideradas demarcaciones, pero aquí tenemos que retomar cuál ha sido la experiencia exitosa dentro de la ciudad, por ejemplo, en el mando policial único, en la concentración de la recaudación de los impuestos y en la distribución del presupuesto. Es decir, se cuenta con unidades territoriales similares a las delegaciones en donde su dirigente, su representante administrativo es electo a través de la mayoría popular, pero conservamos experiencias exitosas. Te reitero, el mando único, por ejemplo, policial, que sigue siendo concentrado, la recaudación centralizada de impuestos, la distribución a través del presupuesto de todos los recursos. El presidente tiene algunas consideraciones en el Distrito Federal que no tiene en otros estados, porque aquí radica. ¿En dónde queda y cómo quedaría la figura del presidente, por ejemplo, en la ratificación del Secretario de Seguridad Pública de Capital? Sí, en este caso, pues obviamente, como se continúa siendo sede de los poderes de la Unión, en este caso del Ejecutivo Federal, pues obviamente existe una coordinación para el mantenimiento de todo lo que son las instalaciones, los servicios y las funciones que desarrolla no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo y el Judicial Federal, pero el nombramiento tanto del Procurador como del Secretario de Seguridad Pública, hablamos de nombramiento y de ratificación, corresponden al titular del Ejecutivo local, al Jefe de Gobierno, sin menoscabar la coordinación que sigan teniendo con las instancias federales para atender aspectos como seguridad, reitero, de todos estos espacios. ¿Y cómo quedan las sedes de los poderes de la Federación? Con plena autonomía de funcionamiento, continuarían funcionando de la misma manera que hasta ahora lo han venido haciendo, nada más que ahora bajo un esquema de coordinación para poder generarlo, pero continuarían con el mismo ejercicio de autonomía y soberanía que tienen. Se habla de una Constitución, que tengamos una Constitución en el Distrito Federal. Hoy por hoy, ¿cómo funciona la aplicación de la ley que no tenemos una Constitución como tal y cómo cambiaría esta y, bueno, obviamente incorporando estos nuevos factores que se están generando en torno a la aplicación de la ley? Sí, bueno, nosotros ahora contamos con un estatuto de gobierno. Este estatuto de gobierno para cualquier modificación, pues obviamente tiene que ser a través del Congreso de la Unión, al nosotros referirnos, tener un estatus similar a los estados, pues el primero sería crear nuestra Constitución y en la primera parte incluir cuáles son las instancias de gobierno y hablamos de la administración no solamente entendida como los poderes ejecutivo, legislativo, ya no tendríamos una asamblea, tendríamos una cámara y judicial, sino además todos los organismos autónomos que tendrían que intervenir en materia, bueno, coordinados con la instancia federal en materia electoral, en materia de derechos humanos, en materia de transparencia. Y el segundo apartado muy importante son todos los principios que como ciudad y expresado a través del constituyente o de quienes elaboren la Constitución, la promuevan y la voten, pues ¿cómo nos vamos a gobernar? De acuerdo a muchos principios, yo te podría citar, reitero, todos los avances que llevamos en materia ambiental como el derecho al agua, todo el esquema de desarrollo urbano que queremos para la ciudad, en fin, tener acceso pleno a todas las posibilidades de legislación y de determinación para poder tomar nuestras decisiones como ciudadanos. Justamente se lleva a mi siguiente pregunta, ¿cómo queda la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? ¿Y cuál sería su nueva conformación? Porque ahorita no estamos conformados, aunque vamos entrecomillado, igual que algunos otros estados, bueno, igual que los otros estados, ¿cómo queda la Asamblea? ¿Cómo queda ese papel? Bueno, se continuaría con un poder legislativo local, ya no como Asamblea Legislativa, sino como Cámara, se prevé la existencia de los mismos 66 diputados y la función que tendrían es toda la normatividad secundaria, todas las leyes necesarias para la ciudad la continuarían realizando. Con opción, nosotros tenemos lo que llamamos un sistema de facultades residuales. Residuales lo tienen los estados, es decir, la federación dice, yo legislo sobre esto y lo que no legislo como federación le queda a los estados. Nosotros como Ciudad de México tenemos facultades expresas, únicamente podemos legislar en lo que la misma constitución y el estatuto de gobierno nos prevé. Entonces, por ejemplo, en algunos casos estaríamos impedidos, inhabilitados para legislar, como el caso de seguridad pública, por ejemplo, otro tipo de casos que queremos que ahora se incorporen con posibilidades plenas para el nuevo órgano legislativo. Por último, a nivel económico nacional, el Distrito Federal representa, pues, de entrada donde se concentra, la mayor concentración del Producto Interno Bruto está en el Distrito Federal, en inversiones, en capitales, vamos, somos un país altamente centralizado. Al convertir al Distrito Federal en un estado, esto puede llegar a afectar, uno, en las prerrogativas recibidas de la federación, y dos, en el papel y en el actuar del Distrito Federal, ahora sí como un estado que produce, es el mayor productor de circulante a nivel nacional. Sí, yo quiero señalar que la reforma jurídico-política precisamente se encamina a poder contar con mayores libertades en el aspecto normativo para dar certeza a las inversiones. En la distribución de gasto que tenemos, y es el caso, por ejemplo, de autorización de deuda, sabemos que ahora existen nuevas normas para municipios en materia de deuda, pero la Ciudad de México... Que no aplican a las delegaciones. Que no aplican a las delegaciones. La Ciudad de México tiene que recurrir a la Cámara para que se nos autorice la deuda que año con año debemos de ejercer. Nosotros consideramos que podemos tener o debemos las posibilidades para poder ejercer de manera prudente y correcta la deuda, y no solamente eso, todo un esquema de protección precisamente a las inversiones y al manejo económico que se da dentro de la ciudad. Te agradezco mucho, José Ramón, a Meiva, Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo lo suelo agradecido. Gracias.